Hola, ¿qué tal? Muy, muy buen día, gracias por acompañarnos una vez más. Soy Emilio Molle y esto es Primera Plana Televisión a través de nuestro canal oficial en YouTube. Bueno, pues, de lo que le quiero platicar el día de hoy es lo que se dio en días pasados, esta visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, donde bueno, pretendió llevarle una misiva, un documento de queja a la ONU y bueno, para protestar contra el gobierno de Donald Trump y sus políticas hacia México. Haciendo al lado de que lo agarró una tormenta por allá, la tormenta invernal Estela y lo dejó varado por allá, lo que salió nuevamente a colación es que el peor enemigo de Andrés Manuel es Andrés Manuel. En este momento es el hombre mejor posicionado para competir para la presidencia de la República en las elecciones del año 2018, en poco más de 12 meses. Sin embargo, una vez más salió a la luz su intransigencia, su inconsistencia, su incoherencia con su discurso y sobre todo, sobre todo la intolerancia que ha mostrado a lo largo de los años. Cuando uno de los padres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa le increpó, en Nueva York le dijo, bueno, ¿tú de qué hablas? Si tú pusiste a Barca, a José Luis Abarca, el presidente municipal, tú te llevabas con Ángel Aguirre sobre las claras relaciones de Andrés Manuel con estos personajes de la política, él lo cayó, lo cayó y le dijo, cállete, prácticamente frente a los medios informativos y a cámaras de padres que estaban en esa visita y bueno, esto le deja a la política nacional una vez más un pésimo sabor de boca. ¿Por qué lo digo? Porque con intolerancia no se puede gobernar y Andrés Manuel ha negado durante muchísimos, muchísimos años que haya esa relación entre él y José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes y el gobernador Ángel Aguirre, el gobernador en ese entonces del estado de Guerrero. Y peor aún, echarle la culpa al ejército que tiene que disculparse y tiene que decir que de ninguna manera aceptan esas acusaciones, no hay ninguna prueba, ninguna evidencia que el ejército mexicano haya ejecutado y mucho menos desaparecido a los 43 estudiantes. Cuando hay evidencias y pruebas de que la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, sí participó, cuando menos en parte, en la ejecución y desaparición de esos estudiantes. Así que esto va a dar mucho de aquí a hablar y estoy seguro que le restará posicionamiento y votos, o con lo menos intención de votos, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y por otro lado, Margarita Zavala, la aspirante principal del partido Acción Nacional, no la logro ver amarrada o fija en una posición, digamos, de una posición de poder para hacerle frente a la política que tiene ahorita Estados Unidos. En mi opinión, Margarita Zavala sí puede ser una persona muy preparada, puede ser una persona muy culta, muy capaz, pero siento que le falta el empaque. El empaque para ser presidenta de la República y esa forma de comportarse ante el exterior. Y sobre todo que estaría muy cuestionada también por ser esposa de un expresidente, en este caso de Felipe Calderón. Así que allá algo igual tendrá que pasar en el seno del PAN, si quieren presentar un candidato idóneo para el próximo año 2018. Y por otro lado, Ivonne Ortega, una de las aspirantes del Partido Revolucionario Institucional, exgobernador de Yucatán, continúa con su gira a nivel nacional, que lo que busca es reconciliar las intenciones de los mexicanos, el que los mexicanos otra vez volvamos a ser lo que éramos, tradicionalistas, cercanos a la familia y fieles a nuestras tradiciones, y que exista nuevamente esa solidaridad que tanto ha caracterizado a nuestro país. Y Ivonne Ortega está recorriendo el país, ya van cerca de 22 entidades federativas, ya no le faltan muchas más, pero pues en esta primera vuelta, Ivonne Ortega igual busca posicionarse como una de las aspirantes del PRI a la presidencia de la República el próximo año. Y bueno, ya su nombre aparece más en las encuestas, incluso por arriba de otros aspirantes con más tiempo, como Miguel Osorio Chong. Pero en fin, todavía faltan muchas mediciones. La exgobernadora de Yucatán se caracteriza por ser muy cercana a la gente, por ese contacto y por buscar, buscar siempre estar en donde se tiene que estar en el momento que se tenga que estar. Entonces, Ivonne Ortega sí va a ser un factor determinante para el próximo año, 2018, y vamos a ver al final cómo se van acumulando las cartas en este ajedrez político que promete ser de veras no apto para cardíacos el próximo año, 2018. Muchas gracias por habernos visto esta noche en Primera Plana Televisión. Soy Emilio Moyer, puede seguirnos en nuestras cuentas oficiales, arroba emoyer.be, que es la cuenta personal y la oficial de Primera Plana, Primera, que es arroba Primera Plana Mex. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos la próxima.